En el país hoy se presentaron 16.487 contagios, en el Valle del Cauca la cifra fue de 1.102, Cauca tuvo 72 casos nuevos, Nariño 86 y Chocó 48. En cuanto a fallecidos a nivel nacional, perdieron la vida 337 personas, en el Valle fueron 22 y en Cali 11. Cauca tuvo un deceso y Nariño 3. Es una vigilancia epidemiológica tanto de casos como de ocupación de UCI, de referencia y contrarreferencia y de quejas y reclamos desde la línea de atención a la comunidad para censar cuál es la situación real en la ciudad de Cali, no solo desde los indicadores estadísticos, sino también desde la percepción y lo que se está viviendo minuto a minuto en la regulación y referencia y contrarreferencia de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización. La ocupación de camas UCI en Cali ya llegó al 90,9%. Hasta el momento seguimos con esta vigilancia en línea, sin medidas regulatorias adicionales a lo que ya se tiene, pero depende de todos, reitero, aplanar esta curva y que estas medidas no sean más drásticas de acuerdo con lo que tenemos el día de hoy. Actualmente los casos activos en el país son 90,883 que tienen alerta a las unidades de cuidados intensivos. Gracias. Gracias.